Y así es como estarían empezando a germinar las primeras, o mejor dicho la primera semilla de chabacano comienza a emerger la raíz principal Y bueno, para comenzar con esta primera parte, o mejor dicho, con la germinación de las semillas pues lo que ocuparemos serán los huesitos que encontraremos en esta misma fruta si no la conocen la estaré mostrando aquí en esta esquina, es el chabacano y bueno, yo ocuparé varias semillas o varios huesitos para poder conseguir estas que son las almendritas, o mejor dicho, las semillas reales de esta fruta que vamos a germinar Bueno, para poder sacar esta almendrita vamos a tener que quitar la cubierta, que es el huesito la cubierta que las cubre a estas semillas o para eso ocuparemos unas tijeras, o vamos a ocupar un cuchillo o podemos ocupar cualquier herramienta que queramos, con el fin de que podamos ir quitando o perforando las partes de los laterales de este huesito con el fin de poder quitarla y comenzar a germinarlas es muy importante que lo hagamos con mucho cuidado y hay que tener mucha paciencia este se podría decir que sería el segundo paso más difícil que vamos a tener en la germinación de estas semillas el poder sacar la semilla de su hueso, ¿no? Bueno, como ya les mencioné, es muy importante no lastimar las semillas pues si las llegamos a dañar, pues es muy probable que no nos germine ninguna si ya dañamos el embrión Bueno, esta es ya la semilla que vamos a poner a germinar y bueno, yo estaré haciendo el mismo procedimiento con más huesitos que tengo es importante tener de más, por si alguna no nos llegase a germinar y bueno, yo ocuparé el mismo método que he estado ocupando en muchos otros casos de otras semillas que he germinado que es básicamente en un topper introducir con el método de la servilleta o un par de servilletas o de pedazos de papel colocar las semillas, cubrirlas con otro pedazo y aplicar un poco de agua yo en este momento estoy aplicando agua con el fin de asentar un poquito el papel y poder acomodar bien las semillas para que no estén juntas estén ligeramente separadas por si alguna llegase a generar un hongo aunque después verán que al parecer los problemas de los hongos no son tan graves en estas semillas o mejor dicho, son graves pero a las semillas parece no afectarles tanto como a otro tipo de semillas que yo he germinado como les mencioné colocamos el papel encima otra vez o mejor dicho, otro pedazo de papel encima y terminamos agregando un poco más de agua colocamos la tapa y después esta la introduciremos en el refrigerador por aproximadamente un mes bueno, muchos me preguntan siempre sobre los cuidados que hay que tener cuando ocupo los toppers estos toppers son herméticos por lo tanto, siempre que pongo a germinar las plantas únicamente el primer riego que ven ustedes en este video es el único riego que hago durante todo el tiempo he de mencionarles que en esta ocasión si los llegué a regar una vez más pero solamente una ocasión es por eso que ocupo topos herméticos para no tenerlos que estar regando constantemente y por el aire no se preocupen porque les basta con lo que tienen por mucho como ya vieron en el principio eso fue todo es muy importante que estén en el refrigerador por un mes y después de que estén en el refrigerador la sacamos de ahí y este será el resultado en aproximadamente dos semanas después es decir, mes y medio así es como estarían quedando nuestras semillas bueno, eso fue todo por esta primera ocasión te dejo aquí mis redes sociales por si quieres seguirme y ver cómo avanzan las demás otros proyectos que tengo en fin, eso es todo por esta ocasión gracias, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!